En nuestro recorrido por Marinilla, por fin pudimos tropezarnos con la EduMóvil y queremos conocer un poquito del respecto, ¿no? Móvil Educativo Audiovisual de Teleantioquia que viaja por todas las regiones Hágale, vamos a lolear a ver qué es lo que está pasando aquí en la EduMóvil Eso... ¡Buenas! Aquí, por ejemplo, alguien va a salir, pero entonces... Hola, ¿cómo viste la EduMóvil? Muy bien, muy chévere, no la conocía Es un espacio pues como para que todos aprovechen todos los recursos de comunicación con los que cuenta el canal y pues para eso está, ¿no? EduMóvil, ¿por qué? El dueño se llama Eduardo ¿Qué otro nombre le podríamos poner a la EduMóvil también? No sé, preguntémosle aquí a Saray El Transformer Educativo porque definitivamente es pequeño pero se vuelve gigante Gol, gol, ¿gol de quién? Gol de Vegachí, 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 vamos, vamos para arriba de Vegachí, vamos, vamos a ganar ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Marinilla Ah, pero qué torcido Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo sí Hombre, esta EduMóvil nos ha servido mucho para enseñarle a los canales comunitarios de los municipios a hacer televisión Que vemos a una persona que está muy ocupada, me dijo que no, que no vaya a dejar de entrevistarla, por favor por nada del mundo, ¿cuál es la labor tuya? En ese momento yo soy... Además de ponerte colorada Hago los replays del partido Tú eres la que nos muestra la repetición pues de todos los ángulos Sí ¿Gol de quién? ¿Gol de quién? Más o menos, pero estoy coordinando en la cancha también Coordinar, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es tu labor aquí? Yo soy el graficador, soy el generador de caracteres, hago los marcadores, cambios, las tarjetas, si hay amarillas, rojas, todo Paola está en un cuarto verde, no sé qué es lo que está pasando, Paola adelante, siga en estudio, siga en EduMóvil Ese es el bosque de la China donde Paola se perdió Entonces para esto sirve el chroma key Paola, por favor, está en una playa ¡Yao! En una playa, en una playa siberiana Ahora Paola está dentro de un cohete espacial ¡Yao! ¡Ay no! Yo como... Yo soy el cohete Normalmente entonces uno le dice a los programas de edición B, el verde, donde haya verde me pones la foto de fondo En este momento estamos agarrando el partido, claro que sí, en este momento tenemos un tiempo de descanso Desde la sala de audio de la EduMobile evidentemente lo que hacemos es grabar audios Pero tenemos un recinto que está acondicionado acústicamente para que insonorizaba para no tener injerencia del exterior Además para que se escuche mucho mejor nuestra voz ¡Y gol! Si ves, se escucha muy bueno, Medellín Hace su saque inicial, vemos que por los costados está trabajando con el equipo de Medellín Hace una finta y chuta al arco y... ¡Qué parada, Paola! Bueno, acá estamos en el aparta estudio de la EduMóvil de TeleAntioquia Que pues básicamente puede ser un aparta estudio Nos estamos entrometiendo en todas las labores de lo que están haciendo Cómo va la cosa, si nos pueden ir explicando de a poquiticos lo que están haciendo Esto explica, esto explica que yo tengo que estar aquí pendiente de lo que pasa acá El generador de carácter, genera el carácter de la gente Un carácter fuerte, por ejemplo, ¿cómo se genera acá? Termina, sí, 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 un carácter fuerte Vamos al primer tiempo Vamos al primer tiempo, vámonos al primer tiempo Adiante, cogiste de parche la EduMóvil Qué vergüenza con esta gente, por favor, pídele disculpas Disculpen Y nos vamos, qué horror Qué vergüenza, chao Qué vergüenza Compórtese como un niño grande, Adrián Bastillo No sé que esto no morirá Tierra del corazón siempre lo hará Es que vamos a hacer